Hola, bienvenidos a Nutriéndote. Soy la nutrióloga Ana Gabriela Ugalde. Todos hemos probado el chocolate y nos hemos deleitado de su rico sabor. Pero, ¿sabemos los beneficios que este tiene? El cacao es el ingrediente principal del chocolate. Este es una semilla de origen náhuatl que significa bebida de los dioses. Fue introducida a Tlaloc como tributo. También se le llevó a Hernán Cortés como bebida amarga a base de vainilla, de chile y de maíz. Después fue recreado en un convento de monjas por los españoles, añadiéndole canela y azúcar. Y de ahí parte la receta original. El chocolate contiene teobromina, que es una sustancia que nos estimula y nos da placer. Es por eso que se le considera al chocolate como adictivo. También contiene flavonoides, los cuales son sustancias antioxidantes que nos ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo reconocer que estoy consumiendo un buen chocolate? Es muy fácil. Actualmente, casi todos los chocolates están elaborados por pastas de cacao artificial. Estas pastas son ricas en manteca, en leche y azúcares. Sin embargo, revisando las etiquetas de nuestro chocolate, nos podemos dar cuenta del contenido de cacao que este tiene. Si nuestro chocolate tiene más del 40% del cacao, está excelente. Y, como saberlo, hay que elegir chocolates amargos o dark chocolate, o chocolates que no lleven nada de ingredientes añadidos. Ahora, ya lo sabes, de esta manera puedes elegir un buen chocolate. Te invito a probarlo. Si tienes alguna duda sobre este tema o algún otro tema en particular, consulta nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!